Hola, soy Nino Agustín y voy a estar en esta entrevista con Estereofónica, puedes escucharlo ya. Hola, hola, muy, muy buen día para todos y seguimos aquí con nuestras entrevistas aquí en Estereofónica y hoy tenemos un queridísimo invitado panameño, un reconocido artista y productor que ha publicado con grandes medios como Rolling Stone, Fader, La Remezcla y eso por mencionar algunos está lanzando su nuevo sencillo Sexy Barry, un nuevo sencillo que está con una gran invitada colombiana que es Goyo de Chucky Town y es, mejor dicho, espectacular. Nino, bienvenido aquí con Estereofónica. ¿Qué tal si te pones fresca en medio de la fiesta? Báilame encima de la mesa una noche de esas donde los dos perdemos la cabeza, una vaina extravagante, tú sabes calle, pero elegante. Salud. Bienvenida, este es el sabor que nos encanta aquí y bueno, felicitaciones, estás lanzando este sencillo que la está dando de qué hablar y con una súper colaboración. Además que hay varios datos muy importantes. Primero, pues estás con Goyo y segundo, pues hay una visión muy similar que ustedes dos tienen, que quieren representar el afro en la latinidad en la industria musical. Entonces esto me parece increíble. Cuéntanos un poco de esta parte que tú quieres resaltar con este sencillo. Así es. Bueno, la verdad es una fusión afro y ella es colombiana, yo soy panameño, pero los dos tenemos como los mismos sabores. Tenemos esa misma historia y nos juntamos, nos conocimos y la química fue instantánea y hablamos de música, hablamos de cultura en general y tenemos muchas cosas iguales y fue algo increíble. La verdad, esa colaboración surgió súper orgánica y estoy muy agradecido con Choki, con Goyo por compartir su plataforma y estamos aquí con Sexy Body. Esa conexión que tuviste fue por allá en Nueva York en el 2019, ya hace ya un ratico. ¿Qué ha pasado desde ese entonces? ¿Cómo fue ese enlace entre los dos? ¿Cada cuánto ensayaban? ¿Desde cuándo empezaron a armar este nuevo proyecto? Bueno, sí, nos conocimos en Nueva York. Luego Goyo, Isló y Tostado me invitaron a Colombia. Así que fui a Colombia, me quedé con ellos en su estudio. Así que conocí a las mamás, conocí a todas las familias. Comimos comida, muy buena. Saludos a todos. Allá la gente de Colombia que me trataron muy bien, de verdad. Y fue una y la música, después que uno vibra, la música es lo fácil. Mucha gente no sabe que Slow es un genio, Slow Mike es un genio, de verdad. Así que imagínense, yo, Goyo y Slow fue... Eso, lo demás era fácil. No, pues espectacular. Además que con almuerzo incluido y demás, fluyen mejor las cosas en familia, relajados. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Te acuerdas de pronto? Uf, mira, allá yo les dije que me trajeran... Porque acuérdate que ellos son del Pacífico, así que toda esa comida les traía a mi mamá que cocine. Todos me dieron de todo, comí. De todo lo que me pusieron en el plato, me lo comí. Igual como dice el barrigal, llena el corazón contento en todo. Así es. Genial. Bueno, en cuestión del sencillo, vemos un video bastante colorido, dinámico, jugaron con varios, digamos, con varias fusiones en la parte audiovisual, que hay algo que me llamó mucho la atención, y es como la parte de la nostalgia, porque colocaron cosas de antaño de la nostalgia, como son los videojuegos, Kralos, las maquinitas que llamamos aquí. ¿Por qué tomar este tipo de referencias, Geek? Ok, sí, bueno, la verdad, la idea surgió por Jimmy, el productor del video, que dijo, ¿qué tal si hacemos algo retro, algo de los noventa, usa muchos colores, usa muchas cosas que se usaban a los principios de los noventa, igual con la vestimenta, si se dan de cuenta, es ropa que se usaba en los noventa, y si ven de fondo, se ven esas ilustraciones del general, que imagínate, yo soy panameño en general, para nosotros es todo, y es una forma de darle las flores a la gente que de verdad nos inspiró, pues nos motivó a estar aquí donde estamos hoy, así que queríamos hacer eso con eso, y eso fue lo que logramos con Sexy Party, y el video. ¿De cuánto lo grabaste? Bueno, el video, yo grabé mi parte acá en Estados Unidos, y Goyo lo grabó en Colombia, así que lo grabamos hace como 8 o 9 meses, pero la canción sí fue en Colombia, los dos juntos, pero como la cosa de la pandemia, no pude viajar a Colombia, así que lo tuvimos, tuvimos que ponernos creativos, y literalmente eso fue lo que hicimos. No, pues sí, es una gran ventaja todo el tema de la tecnología, ya no se siente como tanto esa brecha, y porque pues se llegaría a pensar que estaban juntos en esta grabación, y vea, pues muy interesante. Sí, sí, no, yo grabé mi parte en Estados Unidos, y Goyo lo grabó allá, y entonces Jimmy, que fue el que produjo el video, le agregó todos esos efectos y todos los colores, ya después que teníamos la base y la idea de qué queríamos hacer. Teniendo en cuenta que jugaron con los efectos, que grabaron con esa pantalla verde, luego de varios meses de trabajo, ¿viste el trabajo final? ¿Qué tal encontrarte con ese resultado? Sí, bueno, me sorprendió mucho, yo soy músico, lo mío es la música, yo trato de no, o sea, meterme en, hay algunos artistas que quieren tocar todo, yo no soy de eso, yo soy de los que, déjame enfocarme en lo que yo sé, y de verdad conozco y me gusta, y dejo que Jimmy fue el que se encargó de lo visual, y dejé que él hiciera eso, y cuando vio el video, yo, ah, ok, ahora sí entiendo, porque imagínense, nada más yo grabé con el green screen, y me dijeron, bueno, ¿qué tal si te pones ropa de los noventa? Entonces fui y compré mi ropita de los noventa, y así fue que surgió, pero cuando vi el video final me quedé, yo, oh, wow, me gusta mucho, y estamos muy contentos de verdad, y vuelvo y repito que, uff, que hoy haya compartido su plataforma conmigo, me siento muy agradecido. Y que con un sencillo en el cual están demostrando que aquí en Latinoamérica también hay afros, no solamente, pues porque uno lo relaciona con Europa, allí con África, pero aquí están, estamos en Latinoamérica dándole la parada con este tipo de música, y bueno, felicitaciones. Así es, muchas gracias, y creo que esa es la misión de verdad, llevar y representar, que bueno, somos latinos, pero de descendencia afro, y estamos aquí representando, y igual, o sea, comemos lo mismo, escuchamos la misma música, etcétera, etcétera, la misma influencia, pero tenemos un par de toques adicionales también, y estamos muy orgullosos de eso, y eso es lo que queremos resaltar en estas colaboraciones que hacemos, y necesitamos más colaboraciones aún. Hablando de colaboraciones, ¿quién tienes en mente próximamente? Ana Gabriel. No, yo soy, yo soy fan de, uh, yo sí, yo soy un fan de la música, pero últimamente tengo a Ana Gabriel en repetición, la tengo en repetición, no creo que sea más nadie que a Ana Gabriel, no más a Ana Gabriel en repetición. Imagínate que sería increíble. No, pues Nino, muchísimas gracias por compartirnos un poco de este sencillo, de esta increíble colaboración, y más Colombia-Panamá, como tú decías, el sabor se siente por los poros, son dos países que realmente en este tema de la música es increíble, y bueno, felicitaciones por ello, y para despedir, pues, qué mejor que con música, otro pedacito. Así es, bueno, ¿qué tal si te pones fresca en medio de la fiesta? Báilame encima de la mesa, una noche de esas, donde los dos perdemos la cabeza, una vaina extravagante, tú sabes calle, pero elegante, a lo vino, ya quiere que le cante, yo quiero que me lesan, diga antes. A ver, Manisa, muchas gracias, bendicen a todos por ahí, y se me cuidan. Y a ver el video, a ver el video, ya está en todas las plataformas, en YouTube. Así es, está en YouTube y me siguen en las redes, Nino Agustín, Nino Agustín, en todo. Y ahí me saludan, me saludan, no sé, sí, que me saluden y me manden mensajes, que estamos aquí de buena vibra y llevando algo positivo al mundo.